Los sospechosos fueron detenidos en un operativo realizado por el Organismo de Investigación Judicial a eso de las 6 de la mañana de este viernes, donde colaboraron la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública en Playa Piñuelas, en Osa. Ahí se interceptó un cargamento de droga que en apariencia estaba siendo recibida al momento de la intervención de las autoridades. Por este caso, hay seis costarricenses detenidos, de apellidos Corella de 34 años, monje de 25 años, Díaz de 39, Navarro de 44 años, Jiménez de 27 y Sánchez de 32 años. El colombiano fue identificado con el apellido Calderón. En razón de una información confidencial que se recibió en nuestro despacho, el Organismo de Investigación Judicial de Corredores, en asocio con el OIJ de Osa, Policía Fronteras y el PRAT de Fuerza Pública de la Zona Sur, realizó un importante operativo en el sector de Playa Piñuelas, en el sector de Osa. Producto de este operativo, tenemos a este momento dos vehículos detenidos, así como la totalidad de sus ocupantes, para ser siete personas masculinas entre las edades de 25 y 45 años, una de ellas colombianas y el resto costarricenses. A este momento, pues estamos realizando todas las diligencias propias de investigación, tales como el conteo de la droga, la reacción del informe, para presentarlos con un informe al Ministerio Público Local. Según los datos que se manejan, a los sospechosos se les decomisó unos 3 mil dólares, teléfonos celulares y armas de fuego.